si llegó melaza reportándose con todos sus comelones oye estamos en puerto rico las piedras puerto rico y vinimos a visitar la fondita de la bendición óyeme esta gente venden tripletas y muchas cosas más yo tengo una hambre que me quiero comer el mundo y vamos a probar de todo lo que tengan aquí óyeme si es la primera vez que te estás conectando mi nombre es ángel manuel mis amistades me conocen como melaza y esto es pruébalo con melaza como te dije en el día de hoy estamos en las piedras puerto rico vete compartiendo el vídeo no sé qué va a pasar no sé si la comida en melaza pero vamos a averiguarlo juntos vamos a averiguarlo juntos óyeme para explicarles bien cómo llegar aquí todo le vamos a presentar el dueño todavía no lo he conocido este vamos a conocerlo en un segundo óyeme sin más que hablar ya que tú estás aquí yo estoy aquí estamos aquí pues vamos allá vamos allá mi gente miren esta es la fondita de la bendición estamos en las piedras lo que tienen desayunos hamburguesas papas locas arepas rellenas o dos tripletas empanadilla empanadillita le voy a meter juguitos naturales y están aquí en las piedras ya mismito se van a enterar cómo y dónde es que estamos también familia vamos encima vamos encima vamos para encima la fondita de la bendición la fondita de la bendición la fondita de la bendición buen día familia buen día dios me lo bendiga cómo está usted bueno ángel manuel pruébalo con melaza vamos a presentarlo por aquí usted es jefe cuál es su nombre varón louis cruz un placer varón ángel manuel ángel manuel como estamos ustedes bueno dónde estamos vamos a empezar con eso ubicado en las piedras y brigar de todo el país son en brigar de ok tiene el numerito de teléfono que la gente pueda llamarlo muy bien y quería estar aquí de lunes a viernes más o menos qué hora qué hora de un de 6 a 11 tempranito par de ahorita la bendición llega a esa hora eso me gusta bueno la fondita de la bendición me encanta el nombre de usted me dijo que lleva cuánto tiempo establecido aquí 10 añitos wow yo estoy loco por probar lo que hay cuál es su especialidad si tiene alguna todo lo que se cocina aquí pues todo es relativamente todo es bueno la gente que tiene mucha gente detrás de las dos chilis se venden muy bien ok todos hamburgueses tenemos tripletas tenemos quintetas tenemos este para la vía rellena tenemos este molaca desayuno ok y yo que tú me recomiendas que tú tienes cara que eres con melón que te gusta de aquí hablando claro sabe sin como como si yo me hubiera parado que tú me hubieras recomendado las dos chilis y las quintetas ok vamos a empezar por ahí que usted es que le está le parece a usted me quiere dar algo para probar en específico claro claro que sí claro que sí me encantan los dos y tú vamos a darle vamos a darle familia o mira mira qué chévere verdad se llama la fondita de la bendición ya acabo de conocer al dueño se llama louis vete compartiéndolo compártelo porque no sé lo que va a pasar aquí pero mira lo que me mira cómo empieza verdad dice inclina ojo va a tu oído y escúchame porque estoy afligido y menesteroso wow tremendo mensaje para empezar lleva 10 años establecidos algo tiene que estar haciendo bien tiene un menú bastante mareado oye y solamente está aquí unas horitas de 6 de la mañana a 11 par de ahorita nada más vamos a ver vengan conmigo vamos a ver qué es la que hay mientras tanto oye me encanta el mensaje varón me encanta el mensaje e inclina o jehová tu oído y escúchame porque estoy afligido y meresteroso la palabra afligida significa que estoy falto estoy falto de dios que necesito que me escuche yo va siempre tiene el oído inclinado a nosotros pero nosotros muchos de nosotros le hemos dado la espalda a dios eso es así que se permite en un momento dado en su aflicción por eso que se expresa de esa forma había una necesidad en él y él necesitaba sentir que dios lo estaba escuchando porque dios siempre está así nos pasa nosotros también eso es cuando llegamos momentos difíciles verdad le hablamos con dios y le decimos al señor que se inclina a nosotros que nos escuche verdad que nos deje saber a través de los de su espíritu que él está escuchando a nosotros como cómo se hace eso a través de la presencia de dios wow sentir la presencia del espíritu de nuestra vida por eso es que nosotros llevamos tanto tiempo en este lugar de añito la gracia para esta gracia en la gracia de dios significa favor y merecido no lo merecemos eso es algo que nadie merecía más sin embargo jesús porque se amó primero pues su amor nos ama a nosotros y por eso es que nos da la gracia maravillosa a través de la cruz wow este tremenda palabra varón gracias por compartirla con nosotros guau y en este tiempo de verdad que la necesitamos verdad con tanto ataque y tantas cosas que hay verdad en la tierra verdad este una palabrita de bálsamo muy bien nos viene muy bien a todos nosotros nos distinguimos por eso en este lugar el trabajo de nosotros no es vender los dos depende de hamburgues nuestro trabajo el compromiso con dios todos los días de llevar un mensaje todos los días las vidas porque hay muchas personas que hay hay mucha necesidad personas con necesidades y la gracia como te dije verdad ha caído sobre nosotros la misericordia ha caído sobre nosotros y nosotros estamos dando por gracia lo que por gracia hemos recibido recibido porque hoy se supone que yo no estuviera hablando contigo aquí se supone que hoy yo tuviera siete pies bajo tierra pero la gracia la misericordia me alcanzó gracias hace 22 años guau vamos a conocer ese testimonio lo vamos a conocer lo vamos a conocer guau familia este guau que estos días después de las vacaciones han sido bien interesantes este compártelo porque todavía no probó la comida ya me invito la vamos a probar este que si quiere echar a la salsa lleva que eso lleva que he hecho montanza mayonesa tengo sin miedo metela claro que sí lo que usted quiera como usted y como usted como sal de los otros de aquí así lo quiero vamos a probarlo este y como les decía verdad estos días después de que salí de las vacaciones han sido días fuertes este mucho ataque mucha gente que están guerreando que se creen que es conmigo pero están guerreando con ellos mismos y andamos con el vencedor pero mira llevo tres negocios esta semana y los tres han sido negocios que ponen a cristo primero y eso para mí es bien importante no es lo que llegó por aquí familia miren lo que llegó por aquí en cuanto hasta el otro sitio 3 dólares vamos a probarlo y vamos a dejar de saber aquí sin acomodarnos mucho qué es la que hay guau esto pesa como tres libras para empezar esto pesa como del libro vamos a ver qué es la que hay oye puede ir tirando el próximo para qué lo que lo que usted crea el muchacho me dijo a la quinteta me dijo también que era el chile y eso lleva jamón eso lleva carne molida eso lleva queso que hecho mayonesa y lleva papita vamos a meterle y vamos a meterle familia esto se oye me vamos a ver esto se ve melaza ok esto se ve melaza como vamos a ver qué es la que hay ok óyeme no hay nada yo no sé tú pero yo me siento agraciado cada vez que mira esto para mí es caviar boricua un hotosito oye no es por nada tú sabes tú sabes tú que nos estás viendo de eeuu tú que nos estás viendo y hace tiempo que no te comes uno yo sé que te hace falta uno en el sistema oye gracias dios gracias dios por los alimentos por esta experiencia vamos para adelante vamos a darle oye yo les voy a hablar sincero de lo que probemos está bien eso es lo que hacemos eso es lo que hacemos vamos a darle guau oye tú tiras esta planta en la plancha todo se confecciona en la plancha todo todo guau la carne se hace primero pero todo sabe bien diferente con la carne si te echa en la plancha sabe le da un toque guau guau oye el condimento no se siente tanto las otras salsas ve pero el sabor es increíble guau este tres pesitos verdad oye esto pesa esto pesa más de una libre y pico familia vamos a ver si tengo un mejor ángulo por aquí ok guau este mmm 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 papi hay que hablarlo claro hay que hablarlo claro esto es melaza pero melaza volcánica oíste óyeme el jordocito es otra cosa familia otra otra cosa otra cosa otra cosa la carne mano tiene cebollita integrada en la carne él la hace ok tú sabes que los carritos de jordo tubas y la carnecita molida ellos la sacan de pues de un contenedor que está en baño de maría él coge la carne y la tira en la plancha la confecciona en la plancha con sus condimentos y entonces la pone encima del jordoc no es lo mismo ni se escribe igual oíste te lo estoy diciendo yo esto es melaza familia y no es por nada pero por tres pesos wow oye de los dos más heavy delante de dios de los dos más heavy en que yo he probado de la cantidad de carne y como y al paladar hermano increíble hermano estás haciendo no eres un monstruo en lo que estás haciendo 10 años haciendo lo mismo en la misma cantidad wow wow ni más ni menos nos distinguimos por eso no hay mejores pero no como nosotros mejores sí yo estoy seguro que ninguno como los de ustedes que tenemos aquí ese es el chile este es el chile vamos a probarlo que tiene para tomar yo sé que a ti te gusta esto vamos a ver mira a ver ay 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 me gusta así me gusta así bueno como lo le vengan conmigo vamos a probar el famoso chile no sé lo que es este vamos a ver lo que es vamos a ver lo que es el famoso chile vamos a ver vamos a quitarme las gafas ok óyeme vamos a probar el chile y le vamos a dejar saber a ustedes que es la que hay está bien vamos a ver óyeme hermano lo mismo degustamos pizza que degustamos un hot dog que degustamos un ribeye que nos comemos un filet miñón así mismito tú sabes y te voy a decir una cosa el que menosprecie un hot dog boricua no es boricua oíste no tienes no tienes patria oíste varón el hot dog boricua es algo especial y cuando encuentro uno como este wow me pone a pensar habré probado uno mejor no sé no sé no creo pero te voy a decir una cosa el hot dog por tres pesos tú te vas a comer dos y vas a salir sudando de aquí garantizado óyeme tú sabes que la dieta la empezamos mañana esto es pruébalo con melaza compártelo porque vamos a probar ahora el chili no sé exactamente qué es pero lo vamos a compartir contigo vamos a hacerlo ahora tenemos ahí para los comelones activos por ahí ok vénganse conmigo compártelo con melón vamos a ver qué es la que hay no sé no sé qué vamos a probar pero suena súper interesante ¿está bien? suena súper interesante óyeme Luis y por qué se llama el chili se llama el chili ok vamos a probarlo yo lo voy a probar se llama chili lleva jamón lleva jamón carne molida jamón, carne molida queso, 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 mayonesa y papita queso, queso, mayonesa y papita sí ese es el original el original es algo de las piedras es algo de las piedras cuando 35 años o que eso el hombre está diciendo que esto se llama el chile y que esto es un sándwich tradicional de las piedras ok se hace de pollo también tiene variaciones pero es un sándwich de las piedras y eso me gusta hermano es que estoy probando algo de aquí ve este porque eso es lo que me gusta a mí me gusta probar me gusta probar porque ya veo con un pancito un pancito sobado muy bien hecho vamos a vamos a quiero que lo vean vamos a ver si ave maría que es chulo se ve eso como elones miren ese es eso que está ahí ahora nos vamos a limpiar el paladar con un juguito de china verdad para que aprendan los catadores y si tú sabes porque nosotros hacemos las cosas aquí lo hacemos todo con el corazón verdad este y mucha gente no entiende lo que estamos haciendo pero oye me lo hacemos de corazón o yo cuando hablamos hablamos con el corazón si es bueno es bueno y si no no y te voy a decir una cosa esa mezclita de la carne molida de este hombre eso es un animal varón esta carnecita molida que tú también que están viendo ahí bueno ustedes saben ustedes comen aquí la carnecita es buena yo estoy seguro que ustedes se tiran a cualquier lugar y no sabe igual no es lo mismo no es lo mismo yo pruebo mucho yo pruebo mucho yo pruebo mucho yo pruebo mucho y vamos a meterle con las dos manos familia vamos a meterle con las dos manos vamos a darle la cámara por ahí para que nos cojan oye esto se ve como sendo problema para cogerlo oíste pero no importa ustedes saben que esto es pruebo con melaza y que nosotros nos embajamos y nos chupamos los dedos esa es la que hay esa es la que hay esa es la que hay bueno vamos por aquí vamos a envolverlo de esta manera porque tenemos que comer lo que ya mis comerones quieren que lo prueben ok familia este es el chili de las piedras ok un sándwich típico de las piedras guau 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 oye me pillamos tengo una emoción tengo emoción tengo emoción no les voy a mentir tengo emoción tengo emoción totalmente diferente baron he hecho eso para acá mami he hecho eso para acá la carne yo entiendo por qué le dicen el chili es porque es porque la carne no es simplemente carne molida pero es como un chile entonces yo le echan un jamón papita algo bien diferente tú sabes lo que me hace pensar un poquito me hace pensar en en lo que se llama un chasis un chasis el chasis es un sándwich que se come en philadelphia y se hace así con carne molida que eso pero obviamente pues tiene esto tiene el sazón boricua tú me entiendes no tiene que saber esto es mejor que un chasis guau 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 se tiene en la plancha se le saca los nutrientes la gracia wow esto es melaza sin duda alguna no y me gusta el pancito el pancito fresco el pan este sobao de aquí de alguna panadería por aquí san lorenzo tráemelo cerca y amigos que los comenores quieren ver los comenores quieren ver miren eso familia bien eso óyeme y la carne molida es la estrella del juego ok óyeme algo más que probemos este puede ver hasta ahora hasta ahora yo creo que ya probé la carne molida provee el voto algo que tenga alguna carne diferente con la proteína diferente para para darle para darle una buena opinión a mi gente papitas locas son para hermanos y el cliente esas papitas vamos a darle pero como completo pero como completo pero como completo guau 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 algo bien diferente impresionante no quiero parar de corazón no quiero parar pero vamos a dejarlo aquí porque vengo unas copitas locas y el juguito el juguito la la barranqueña muy bueno muy bueno de verdad dame los comerones acá mami ok miren dónde estamos familia miren dónde estamos ella ya óyeme guau este guau hombre como te llama hermano carlos gracias por la recomendación el chile fue una muy buena opción algo bien diferente algo bien sabe si vamos a ver lo que vamos a probar las papitas locas este vamos a ver por esta maná y zurma rolando asaya la verdadera presión vamos a ver por esta elen cruz saludos a rubén mi pana rubén oye por ahí a todos mis comelones a toda esa gente que me tiene cariño oye todo lo que me tienen cariño compártelo compártelo que parece que llega uno de mis comelones por ahí mira por aquí llegó uno mírenlo ese es mío oíte ese es de los míos yo con mirarlo ya yo lo conozco mírenlo ese es de los míos estoy seguro que se está viendo el live y llegó aquí oye así es que así es que sucede esto así es que sucede esto familia ok saludo hermano ok dios te bendiga ven y blanco presente un abrazo oye todos mis comelones compártelo en un grupo compártelo en algún lado con algún comelón con algún boricua oye yo sé que tú conoces un comelón taguéalo compártelo óyeme el chili de la fondita de la bendición es melaza es melaza guau 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 una experiencia este algo bien diferente de momento cuando probé la carnecita molida en el hot dog te da un impacto brutal son tres dólares y son bien heavy pero ya cuando tú estás probando el chili que es un sándwich especial de las piedras me dice el hombre que lo llevan vendiendo aquí sobre 35 años y que lo hacen con diferentes combinaciones pero guau sabe algo totalmente diferente al que le gusta comer que le gusta probar y le gustan diferentes cosas altamente recomendado altamente recomendado de corazón mira por ahí está mi gente desde el Bronx buen día melaza óyeme hoy quiero que sepan que hoy eh quiero que sepan que hoy eh a ver si puedo tapar esto para que no las moscas este quiero ver eh quiero ver si hoy voy a hacer un live este ayer verdad este vamos a conocer a Luis que es el dueño de esto en unos segunditos pero ayer me taggearon en en unos videos que estaban hablando mal de mis comelones y más tarde me voy a estar conectando y hablando sobre sobre eso verdad este mucha gente verdad que 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 verdad que quieren reflejar sus vidas en ti y y y al momento pues este ey yo creo que si tú no entiendes lo que hacemos aquí pues mira este primero oriéntate verdad este por ahí está la señorita Núñez este pero hoy tiene un videito bueno además de este la estamos pasando súper bien vamos a conocer al dueño un negocio que lleva establecido 10 años aquí altamente recomendado por mí ok eh oye empezamos con un hotosito se rompieron la liga melaza pero melaza volcánica el hotos una buena combinación de sabores las salsas tiene hasta una una salsita barbecue para añadirle un toquecito diferente eh pero lo yo creo que lo más diferente de todo es que la carne molida no es una carne molida regular es como un chile mano es como un chile este saludo eh melaza es un duro gracias mano eh oye gracias por el cariño que todo el mundo me da eh estamos aquí para ustedes de corazón estamos aquí para ustedes este y no le vamos a bajar never tú me entiendes van a tener que bregar con la verdadera presión esa es la que hay tú me entiendes sabe esa es la que hay este eh vamos a ver bendiciones melaza sigue hacia adelante por ahí dice roberto azayas un abrazo más bendiciones para ustedes a mj alicea dice si hablan de usted eso quiere decir que estás teniendo éxito oye lo sabemos lo sabemos y estamos y estamos bien agradecidos mano con el cariño tuyo mano con tu cariño con el cariño de la gente con lo con lo mucho que me quiere la gente mano este siempre que 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 la vida te va bien siempre hay alguien que tiene algo que decir pero cuando te va mal nadie ni te mira ves solamente tu familia que es la que te ayude está ahí contigo verdad este gracias sabiel te voy a contestar cuando terminemos oye un saludo a mi gente de carolina un saludo oh por aquí viene el luis oye luis ya mismito estamos listos para conocerte hermano que eso a ver maria que chulería hermano que chulería como se como se llaman estas estas son tus papitas locas las vamos a probar que tiene eso eso tiene pollo eso tiene jamón y papas fritas eso tiene mayonesa eso tiene quechu queso y bacon vamos a probarlo ahora que está caliente que ahora es que manda ahora es que esas cositas no se pueden llevar para la casa esto es para comérselo aquí está bien esto es para comérselo aquí perdón tranquilo hermanos estamos en la calle el que yo te voy a decir una cosa el que vaya a comer en la calle y no puede hablar con una mosca tiene que irse para dentro de un restaurante ¿tú me entiendes? esto es comida de calle varón esto es comida de calle estamos en la calle lo que quiero es que se sientan bien yo me siento feliz contento y agradecido donde tú estás sienta la paz oye oye al tú mirarle este el nombre del negocio que se llama la fondita de la bendición ya tú sabes que estás entrando por algo bueno y de momento cuando tú ves ese mensaje que tú tienes ahí plasmado inclina ojo ojo va tu oído y escúchame porque estoy afligido y menesteroso ay 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 ya tú sabes que estamos en un ambiente de luz como me gusta a mí ¿me entiendes? como me gusta a mí la palabra clave es tu oasis tu oasis tu oasis es el lugar de descanso es el lugar de descanso donde sacian la sed aquí es donde todo el mundo viene a saciar la sed aquí es donde todo el mundo me busca para que yo oje por ellos aquí es donde todo el mundo me busca hay momentos que tengo que abrazarlos hay momentos que tengo que llorar con ellos ok porque la vida nos enseña a reír con los que ríen y a llorar con los que lloran y eso lo hacemos todo el tiempo todo el tiempo y seguimos por eso no es la comida que podamos vender nosotros aquí sino la vida que podamos salvar día a día vamos a probar esto y vamos a conocer tu testimonio quiero que la gente te conozca yo quiero conocerte este óyeme ¿cuántas veces nosotros hablamos antes de que yo llegara aquí? bueno me llamaron una vez ¿quién yo? ¿conmigo? ¿usted habló conmigo? no no, nunca habló conmigo muy bien vamos a conocernos unos segunditos este pero me sé que tiene algo fuerte que compartir con la gente que lo necesita escuchar estoy seguro que sí bueno vamos para encima vamos a ver si podemos abrir estos cubiertos y meterle esos dos que están ahí son los culpables de que tú estés aquí ¿cuáles? ellos dos ¿cuáles son? carlitos 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 y miguel no te apures miguel y carlitos que nos vamos a sacar una fotito ya mismo fue el que vino aquí y me dijo me habló de ustedes y carlos porque él los sigue a ustedes en las redes ok y miguel me dijo mira hay un muchacho ahí así se llama melaza llámano para que venga aquí oye pero usted sabe que este ha pasado más de una vez que salió alguien como carlos alguien como el hombre y como usted se llama y miguel y y vienen y le recomiendan a alguien pero ustedes lo hacen me pregunto yo porque ustedes saben que lo que el hombre vende es melaza es cierto porque si él vendiera algo que no es melaza tú no se lo vas a recomendar ni le vas a decir lo llame porque si vende un producto regular tú sabes que yo se lo voy a decir tú lo sabes y yo y yo respeto todo negocio pero pues mi compromiso con ustedes varones mi compromiso con carlos y con miguel verdad oye mi compromiso con ustedes para mí es bien importante que ustedes sepan que lo que yo recomiendo es con el corazón que yo no voy a venderle nunca anuncio porque esto es para ustedes verdad y a pesar de que yo quiero que louis eche para adelante pero si no tiene algo que por lo menos complazca a mí para dar yo no lo voy a recomendar porque le estoy mintiendo a la gente y la palabra dice que lo que no es bueno para ti no debe ser bueno para otros ve entonces cómo yo voy a recomendar algo que no es bueno para mí me entiendes sabes cuando yo digo que lo hago con el corazón es porque si de corazón no me gusta yo me voy feliz de aquí pues sabe que quizás con tristeza por no poder haber recomendado algo que que te podía haber ayudado pero pues tenemos que ser justo hay que ser justo hay que ser justo lo que nosotros hacemos aquí no hacemos por el corazón si la gracia la gracia es la que me hace cocinar esa cosa wow el favor de dios ok pero me ha costado desarrollar la gracia en mi vida si me ha costado cochar la crema llegar hasta el nivel donde estamos si pero él él contribuyó a eso porque desde el principio él siempre estuvo ahí es el único hombre que ha estado ahí conmigo wow oye cualquiera cualquiera lo ve con dos o tres tatuajes dice muchachos eso no hay quien lo soporte pero lo que pasa es que la gente mira y lo que ven es lo de afuera pero este ven el vaso por fuera pero no ven el vaso por dentro y cuando el vaso por dentro está limpio no importa lo que lo que hay afuera lo que sale de adentro de uno es luz me entiendes eso cuando Samuel Samuel iba a ungir los hijos de Isaí habían siete hijos y los primeros todos eran grandes y hermosos y ninguno era Samuel emocionado quería rápido ungir al primero y Dios le dijo ese no es traeme el segundo tampoco es y pasaron todos los hijos y ninguno era y preguntaron queda alguno y dijo si hay uno que apesta allá a Chivo la oveja allá abajo y era que Dios estaba desarrollando aquel hombre allá abajo para dirigir un pueblo luego cuando llegó ese hombre automáticamente el espíritu le dice a Samuel saca el pueblo el aceite y úngelo que se wow porque lo que yo miro es el corazón pero el hombre mira lo que está afuera eso es así eso es así eso es así y es un error humano y todavía por más que nosotros estemos por más que nosotros estemos metidos ¿verdad? buscando palabras de Dios hay veces que nosotros tenemos que ser recordados ¿verdad? que la vida es así que no podemos buscar por lo que vemos afuera bueno vamos a probar y te vamos a conocer ahora Luis oye que lindo se siente aquí ahora mismito yo no sé ustedes ¿verdad? pero para mí esto para esto es lo que yo vivo sí que cosa más bonita mano que cosa más bella bueno wow familia que clase de experiencia Dios me ha dado en estos días este primeramente gracias a Dios porque sin Dios no hay nada ¿verdad? pero wow gracias a Dios vamos 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 para encima 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 óyeme crujiente mucho pollo óyeme crujiente mucho pollo no he llegado a las papitas vamos a escarbar oye aquí hay 3-4 libras de comida ahí tengo aquí hay 3-4 libras de comida wow sabores texturas el pollo que en casi todos los lugares que tú vas no sabía nada tiene un gran sabor eh el pollito es hecho con cadera es cadera ¿verdad? es cadera y se trabaja también en la plancha que me da ese otro sabor sí se nota que no he sacado de agua ¿viste? wow óyeme pero no es por nada lo más que me impresionó fue el chili esto es melaza esto es melaza esto es melaza la quinta potencia pero el chili es melaza volcánica varón oye el chili es otra cosa el chili es otra cosa y el otocito impresionante 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 óyeme estas papitas son melaza a la quinta potencia pero te las tienes que comer aquí porque si te las llevas van a llegar blanditas no van a estar crujientes como las estoy comiendo ahora ahora están crujientes bien calientes tienen la textura del bacon arriba la combinación de sabores de los quesos y la salsa perfecta 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 Luis sabe lo que está haciendo aquí en la fondita de la bendición en las piedras Puerto Rico gracias a Carlos y a mano y a Miguel oye Miguel te tengo te tengo de lado pero contigo la foto va a ser primero oíte oíte contigo la foto va a ser primero óyeme llegamos aquí gracias a estos hombres y ellos sabían que lo que había aquí era melaza tú me entiendes ustedes saben cuando están amenazas ustedes saben mis comerones saben a ver óyeme el pollo tiene un gusto hermano yo estoy seguro que lo que tú te comas con pollo que lo pasen que hagan el mismo proceso que aquí es melaza oíte mmm las colaguitas las colaguitas el palito oye pero no es por nada yo no sé si me llené con los ojos o que estoy hablando mucho pero ya yo estoy oíte ya yo estoy ya yo estoy este y lo que quiero es conocer a Luis mmm mmm óyeme baja para acá familia no es más de lo mismo óyeme cuántas veces uno yo probo pollo por ahí yo digo mmm no sé esto es melaza familia esto es melaza familia óyeme melaza 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 oye en las piedras en las piedras puerto rico de 6 de la mañana a 11 a las 12 11 a 12 más o menos lleguenle hasta que dure la comida mmm en las piedras mmm bueno mmm este es difícil parar este es el sacrificio de mi trabajo es este que cuando tú estás gozando hay que parar de vez en cuando hay que parar hay que parar hay que parar vamos a parar una más una más paramos ahora espérate espérate una más una más ya 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 ok 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 podemos hablar muy bien ahora de de lo que el hombre vende aquí este mira yo te voy a hablar claro a ti si a mí no me gusta no hay quien me haga decir que me gustó y lo que hay aquí es melaza la fondita escúchame bien apúntalo yuyo tú que estás pendiente la fondita de la bendición tu oasis en las piedras puerto rico es melaza óyeme ya hemos venido a tres negocios aquí en las piedras las piedras se está encendiendo con melaza no solamente es cabo rojo no solamente es cagua no solamente es san lorenzo wow donde más están bien prendidos con melaza aguada este cagua wow todo puerto rico está bien encendido san juan arecibo arecibo está bien prendido con melaza toda alta toda baja tú eres de los míos ajajai había venido antes no no este en aroma si viene viene eso iba a decir ahora mismo a los sitios que venían las piedras y y fuiste a aroma yo pasé ok estaba muy lleno estaba muy lleno ok entiendo bueno pues mire yo a las piedras he venido a tres lugares el primero que vine fue una fue una una muchacha que tiene una limonada una muchacha cristiana bien una parejita cristiana bien linda este que ahora mismito no me puedo acordar del nombre del sitio de la limonada pero es el primer sello que pegamos en las piedras exactamente y el segundo fue se llama aromas de mi barrio es un lugar de brunch aquí en las piedras wow sin duda alguna aromas de mi barrio ha sido una experiencia melaza volcánica aquí en las piedras sabe que de tres y este es el tercer lugar que visito cuando yo llego yo llego con la mente abierta yo no hablo con el dueño yo llego a a tener la libertad de expresión y decir lo que realmente siento lo ves y mano eh la comida aquí es especial la comida aquí es especial wow el ambiente se siente súper chévere este sabe mano como no estar bendecido con dios mano este agradecido llegamos un ambiente de luz gente te recibe con una sonrisa te hacen sentir cómodo al momento que llegas wow las piedras oye me faltan muchos lugares por visitar en Puerto Rico pero wow las piedras tiene melaza oye todavía estoy loco por probar a ver si hay melaza en Aguadilla estoy probar estoy loco por probar si hay melaza en Mayagüez este quiero visitar mucho más de Puerto Rico este wow pero que bendición mano que bendición que bendición mano oye de verdad una cosa a Luis le mete oye y miren 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 un un carretoncito un carretoncito un carreton ahí te dice lo que venden vienen tienen jodos tienen templetas empanadillas ya ustedes vieron que hacen el famoso sándwich del chile tienen un gran mensaje eh y ahora cuando salga a Luis lo vamos a conocer yo sé que la historia de él va a ser impactante compártelo compártelo que compártelo que que yo sé que la historia va a ser impresionante estoy seguro estoy seguro estoy seguro estoy seguro mira y por aquí están esto está lleno de comelones aquí mira por ahí está Carlitos que ha sido que ha estado ayudando a a Luis este aquí desde un principio por ahí está uno de mis comelones Millo Cabillo Millo Cabillo Racing lo que tengo es Hayabusa oye Millo Cabillo Racing lo que tiene es Hayabusa ajá hay que ser bravo oíste las Hayabusas esos son animales de verdad Millo Cabillo Racing que tenía seguido el de 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 tuyo Yasmín Yasmín ok bueno un saludo a Yasmín también que es panita de de es tu hija que es la hija de Millo Cabillo Cabillo ay 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 y por ahí está Miguel verdad Menaron por ahí ese también es de los responsables por lo que ya haya llegado aquí oiga vengan para acá muchachos un segundo digo lo que viene Luis por ahí este tú eres de aquí de las piedras toda la vida si tú eres de aquí de las piedras y con qué video tú te topaste conmigo y por qué y por qué tú querías que el hombre me invitara hablando claro es que he visto varios videos tuyos verdad review a mi me gusta también yo tres comelón ajá ajá soy chel también ok y tu cámara pues siempre aparece en todos sitios pa ir a desportar sí también por ejemplo yo que estaba con comida pues tu aprovechas y te avalúas y vas probando todos esos sazones nuevos porque hay mucha gratividad aquí en Puerto Rico el negocio esprendiendo que está a otro nivel también y pues todo eso ayuda a hacer motivación a también seguir ofreciendo una mejor calidad de comida y echar para adelante y poner ese granito de arena aquí en Puerto Rico como que se puede si se puede si yo creo que mira yo he conocido a muchos yo he conocido a muchos cocineros y chefs como tú que le gusta medirse ¿ves? le gusta que alguien pues porque es bien fácil tú llamar a alguien que vaya a decir que todo es bueno que te lo diga en privado pero probó y dijo mmm, eso está bien rico le mintió, le mintió a la gente ¿ves? yo no le miento a la gente ¿ves? yo para mí mi paz y me atreven tranquilidad es que yo cuando le hablo el que me está viendo el que me comparte y el que me quiere es que yo le estoy hablando de corazón ¿ves? algunos lo entienden algunos se creen que darle una crítica a un cocinero es algo malo pero como cocinero mano tú como cocinero si alguien te da una crítica la mejor crítica es tú llevarte esa experiencia de ese cliente tan pronto prueba esa comida tú ver los reflejos faciales ver esa señal de gusto hay personas que a través del plato que tú le estás sintiendo se te transportan a una vivencia a veces de la infancia que les recuerda algo y esa es la mejor satisfacción que tú te puedes llevar ¿verdad? con un cocinero con un chef y para mí ese es el mejor trofeo si mano ese es el mejor trofeo claro tú sabes que pudiste ¿verdad? comprasar a esa persona y provocar esa sensación ¿verdad? de gusto mira vamos vamos que vamos a conocer a Luis vamos a conocer a Luis bueno aquí aquí verdad el que coge el show perdió ¿verdad? pero el que lo administra es usted usted es el que administra el metro es mi hijo mi amigo no está ok primero el señor por la gracia de él siéntese por ahí Luis vamos a hablar vamos a conocerlo ok usted tiene familia ya me empezó a decir que tiene hijo sí no te preocupes Miguel que tú vas también ya mismito ¿está bien? ok la gente la gente tiene interés en conocerte hermano este parece que le gusta lo que tú emanas y yo quiero conocerte ¿verdad? a mí me gusta lo que usted emana ¿verdad? yo soy muy sentimental no yo soy un llorón también ahora Dios cuando Dios cambió mi corazón que era un corazón de piedra y puso un corazón de carne eso es bien sensible al espíritu y eso me parece que tengo que llorar sí, yo lloro mucho eso no es nada llorar es lindo cuando estamos en presencia de Dios ¿verdad? al frente del hombre parecemos unos bobos pero al frente de Dios sí, pero no importa lo que el hombre piense eso es así no importa lo que Dios piense de mí exactamente y por eso es que yo he puesto muchas veces mi ego al lado es más de una vez yo he llorado en cámara y voy a llorar ¿sabes por qué? porque yo puse ese ego de macho que yo tenía de una apariencia que la gente me viera como que yo no lloraba y que nada me dolía este Dios me la rompió Dios me la destrozó y me enseñó que yo no era nadie sin él ¿ves? que mi fortaleza él no soy yo ¿sabes? entonces pues nos podemos relacionar en ese ámbito ¿ves? este vamos a empezar usted lleva 10 años aquí usted estudió cocina aprendió cocina de dónde sale su sazón quién fue su maestro vaya contándome por ahí ¿cómo empieza la historia de la fondita de la bendición tu oasis? bueno la fondita empezó yo llegué a Estados Unidos nosotros estábamos en Estados Unidos con mi familia yo tuve otra esposa anterior ¿verdad? que falleció hace tres meses y estuvimos en Estados Unidos y mi trabajo ya era estar en las calles yo llevaba comida los deambulantes en las calles yo organizaba gente ayudando a vida ese era mi trabajo yo era un poco pastor ayudaba un pastor allá ¿verdad? y de momento pues mi mamá fallece tengo que llegar a Puerto Rico trabajar con la situación pues porque mis hermanos prácticamente pues dependen de mí sí sí dependen de mí todo lo que se mueve ellos me llaman mira que tú crees esto que tú crees de lo otro y yo pues como líder ¿verdad? este pues llegué a Puerto Rico y empecé a trabajar con la situación de mi mamá él poner a esto lo otro entonces terminé terminé todo eso y me fui para Estados Unidos otra vez ok pero ahí llegaron unas situaciones ¿verdad? que también en el caso llegaron situaciones de mi vida tuve que vivir a estar acá nuevamente llego a Puerto Rico nuevamente y sin nada sin nada de cero entonces le digo a que era mi esposa pues mira vamos a hacer vamos a hacer algo familiar para que ustedes sigan corriéndolo y lo levantamos y ustedes siguen y lo trabajamos todos ok para hacer un equipo pero entonces de momento se arrancó pero todo el mundo arrancó y se fue ok sí, sí es que el equipo que tú tenías se te dejaron cojo como se dice todo el mundo se fue y es más fácil acuérdate que es más fácil comerse el pescado ya frito que lo a pescar exactamente sí y eso pasó todo el mundo quería alimentarse del lugar pero nadie producía en el lugar sí y eso es bien difícil es cuesta arriba es duro 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 y ahí pues me quedé solo ahí llegó un hijo mío empezamos a empezó a ayudar luego se se fue después llegó el otro hijo mío después que se mantuvo ahí llegó Carlito Carlito estuvo ahí empezamos en aquel lugar allí en aquella esquina ahí empezamos en aquella esquinita allí al cruzar al lado del parque en esa esquinita allí en esa esquinita allí al lado del parque y empezaron ahí se empezaron con los pinchos después desprecié lo que Dios me había dado y tú dirás ¿por qué así? porque Miguel me ofreció un trabajo Miguel es troquero y me ofreció un trabajo y yo desprecié lo grande que Dios había puesto en mi mano yo no sabía el tesoro que yo tenía en mi mano le explicó Miguel entonces pero que ya yo me enfermé me dio para bloquearme enfermé y el jefe me suspendió te suspendieron ¿porque estabas enfermo? sí porque estabas enfermo claro él necesita alguien allí entonces pues nada después volé a casa me fui a casa de rodillas nuevamente de pedir perdón a Dios por lo que había hecho que le había fallado el Señor ¿verdad? y le dije le hice una oración al Señor y el Señor me contestó la oración y aquí estamos hasta el día de hoy wow dando gloria yo le dije a Dios que si que si él había este lugar aquí yo iba a predicar todos los días y fui confrontado por el Espíritu Santo y él me dijo que si yo estaba seguro de lo que iba a hacer yo le dije que él conocía todas las cosas y que él conocía mi vida y mi corazón y de repente ese negocio empezamos con un carrito pequeñito un carrito contorno carlito trabajó aquí conmigo él trabaja conmigo carlito ese ese es mi mano derecha él es ese hombre fiel hay que decir las cosas como son sí, sí honra al que se la merece es un hombre leal es un hombre maniático en la cocina tiene que ser todo ahí si hay sucio tú lo dejas a él con el payito sí, es un hombre ahí que bueno te respeto mucho él sabe que te admiro te respeto mucho es mi hermanito yo no digo que es mi amigo no, es mi hermano mi hermano porque amigo es tú sabes pero cuando tú cuando tú dices que es tu hermano es que va más allá sí ¿me entiendes? hay una conexión más allá ok y entonces ok ya entendemos cómo comenzó la fondita de la bendición tú haces que Carlitos ha estado ahí cuando ves cuando es una verdad quizás es una palabra más sencilla es una loquera uno pensar que uno cuenta con su familia y Dios te pone a quien realmente tiene que estar a tu lado ¿verdad? porque es así ¿verdad? es así hay veces que con la familia es complicado pero uno siempre ama a su familia pero Dios te pone a la persona correcta y entonces ahí viene Carlitos con un estudio de cocina que tiene algunos conocimientos que quizás usted no tenía quizás algún error que usted podía haber cometido se lo enseñó y aprendieron a trabajarlo juntos entonces ¿el del sazón es usted o es Carlitos? usted es el del sazón tiene buen sazón varón usted tiene buen sazón oye para ser bueno sabe que la gente se confunde con la palabra chef el chef el chef no es una persona tú no estudias en ningún lugar para ser chef tú te conviertes en chef y la palabra chef es jefe de cocina y tú eres jefe de cocina eso que tú eres tú eres un chef varón aunque no te gusten los títulos por tu humildad pero un jefe de cocina es un chef so felicidades varón usted es un chef este y bueno usted es un chef y bueno este le mete a la comida me encantó ese sabor del pollo de la caberita tiene un gusto bien especial un gusto distintivo yo pruebo comida esto es lo que yo hago varón esto es lo que yo hago yo lo que hago es degustar y yo no digo que mi paladar va a ir acorde con el de todo el mundo pero yo pruebo comida buena de muchos lugares y con ese conocimiento que yo voy adquiriendo les puedo hablar de un punto bien generalista hay veces que yo te puedo decir mira para mi gusto está un poquito entorzar pero la mayoría de las personas esto le va a gustar pero cuando yo te digo que lo que yo siento que es melaza volcánica mucha la gran mayoría de la gente que se tiran a probar están de acuerdo conmigo y esto es para ellos mis comelones y yo sé que mis comelones te van a venir a visitar porque en las piedras no tenemos muchos lugares que hemos visitado oye y yo no puedo hablar mal y yo sé que usted tampoco de ningún otro negocio pero tampoco puedo hablar bien si no lo he probado y el suyo ya yo lo probé lo tuyo es melaza varón así que te felicito yo quiero poner el sello en el día de hoy pero antes de eso yo sé que hay algo más que tú tienes que darle al público no sé qué es pero Dios sabe dile lo que le tenga que decir a la gente que te están viendo porque lo están esperando varón lo están esperando bueno vamos vamos a llorar juntos olvídese varón yo lo que te puedo decir es que Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno se supone que yo no estuviera aquí hablando con ustedes hoy yo no estuviera aquí hablando hace 22 años tuve un encuentro con Dios 22 hace 22 años vivo agradecido de Dios hace 22 años levanté mis manos al cielo y he dicho gracias me van a matar en dos lugares en diferentes lugares puntos de droga y Dios me rescató de esos lugares por su gracia y misericordia por eso hoy hago lo que hago en este lugar mi trabajo es predicar la palabra de Dios mi trabajo es salvar vidas es lo que hago todos los días salgo a la calle mi oración todos los días antes de salir de mi casa Señor envíame uno que yo pueda hablarles de ti uno envíame uno siempre uno uno que se convierta a Cristo hay fiesta en el reino de los cielos uno que se convierta y todos los días pido uno hay veces que Dios manda cuatro, cinco, seis y nosotros tenemos que evangelizar personas constantemente hay veces que no es una palabra que tú tengas que dar a la persona sino un abrazo cuando ustedes estaban hablando aquí ese varón que llegó ahí yo soy mentor de él hace mucho tiempo Dios me usó para que él llegara a los pies de Cristo y yo sé que está pasando por eso y fui la oración porque ese es mi trabajo todos los días porque cuando nadie estuvo conmigo el único que se acordó de mí fue Jesús exactamente cuando yo estaba en el piso el único que me levantó fue Jesús cuando mi esposa mi exesposa la que falleció me estaba haciendo infiel todo el mundo sabía que me estaba haciendo infiel menos yo pero el Dios de los cielos sabía lo que estaba sucediendo ¿sabe lo que dice el Salmo 139? dice ¿a dónde huiré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? dice si voy a los cielos allí estás tú y si hago mi estrado en el Seol allí también y me metí 28 días en ayuno para que Dios trajera a mi esposa y Dios no trajo a mi esposa Dios mandó el profeta y me dijo que la había desechado y me metió un cuarto a llorar lloraba todos los días todos los días pero un día llegó el espíritu y me dijo desde hoy no lloras más ponte sobre tus pies y desde ese día no he llorado más por mi problema ahora lloro por el problema de mis hermanas para que Dios trabaje con mis hermanas hemos ido a diferentes lugares hemos llegado hasta Morovi entre las 10, 4 hogares de adictos de damas y caballeros hemos trabajado con muchas personas hemos trabajado en las calles yo no soy un hombre que me gusta anunciarme no yo no soy así él me anuncia claro pero mire hay una cosa que también yo creo que usted tiene que entender es que cuando que cuando nos anunciamos estamos estamos dando ese ejemplo para que alguien lo imite ¿ves? entonces quizás es una lección que verdad que tenemos que aprender todo porque si es bueno la palabra también nos dice que lo hagamos todo en silencio y que Dios nos baje con pensar en público eso es cierto este también este hay algo que es un hecho los otros días yo le di a un muchachito que me lavó la guagua esto le di 50 pesos le di 25 pesos de ti y la gente me empezó a acribillar ah ahí dañaste la obra este le diste los 50 pesos en la cámara tenías que verse los dado en privado y yo me pongo a pensar yo digo bueno hay una cosa que se llama monkey sí monkey do quizás si tú me ves a mí dándole 25 pesitos a este chamaco cuando tú le traigas la guagua al carro tuyo tú te motive y diga cuántra melaza lo hizo vamos a hacerlo también y no lo hacemos para gloriarnos porque yo te digo que en mi corazón no está regalarle 25 dólares a nadie pero esas esas acciones cuando cuando Dios te las pone en el corazón ya mucho antes verdad mucho antes de de yo haber llegado y y ya yo lo vi trabajando con ese esmero ya yo lo tenía en el corazón entonces pues usted es una persona dadora usted da usted le gusta dar y es bueno que también sea reconocido en público quizás este es el momento que la gente verdad sepa este de dónde usted ha salido como Dios lo rescató como como Dios le dio un minuto a usted cuando usted no se lo merecía porque Dios te buscó cuando tú estabas en el lugar más oscuro ¿no? cuando tú no te lo merecías ahí fue que él te buscó ahí fue que él me buscó a mí ve cuando tú no te lo mereces entonces hoy con ese agradecimiento que siente usted que siento yo queremos darle un poquito de eso a la gente ¿no? este y usted usted es pastor usted usted es pastor usted pastorea alguna iglesia por la gracia de Dios misericordia iglesia cristiana roca viva iglesia cristiana roca viva aquí me invito en las piedras sí wow este ¿por cuántos años usted ha sido pastor? hace 12 años Dios me llamó como pastor yo 22 sirviéndole pero hace 12 me llamó yo no quería ser pastor yo seguí huyendo y le dije a Dios que no que no y 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 de Estados Unidos llegué aquí y aquí me llamó en un lugar y seguía llamándome y yo le dije que no que se buscara otra persona yo hablé como dijo Moisés yo soy un hombre sin letras de muy poca lenta de muy poca blanca y el señor siguió encima de mí y llevaba ahora el último 3 años el día 22 de octubre 23 pero el 22 se hace el aniversario nuestro tercer año gloriando por la gracia y misericordia de Dios entonces le digo a la gente no es lo mismo cuando tú te llamas a cuando Dios te llama sí y Dios me llamó yo no me llamó él me llamó y por eso es que su gracia su favor está conmigo yo puedo declararlo porque yo lo estoy viviendo no es que nadie me ha contado no es que yo estoy dentro del plan de Dios yo estoy dentro del Cairo de Dios no es lo mismo el crono tuyo y mío que vivimos día a día a meternos dentro del Cairo de Dios es el tiempo de Dios es el tiempo cuando nosotros esperamos que Dios haga las cosas en nuestra vida ¿ves? porque el hombre natural quiere hacer algo pero el hombre espiritual tiene que esperar a la que Dios diga que se haga son dos términos diferentes es como el que dice que yo acepté muchos dicen no yo acepté a Cristo pero muy poco se convierte exacto es decir el aceptarlo es una declaración pero cuando tú te conviertes a Cristo hay una convicción en ti hay una novedad de vida y empiezas a dar frutos la gente ve en ti cambios la gente dice ese hombre hacía esto pero mira como hoy se conduce yo oigo a todas las personas decirme por ahí no yo soy cristiano pero no viven como cristiano no es decir porque tienen que tienen que mostrarse no decir hacer exacto que hagan frutos 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 y cuál es el primer fruto el amor tiene que haber amor en nuestro corazón si no hay amor en nuestro corazón créanme que los demás frutos no se van a desarrollar no se van a desarrollar porque el primer fruto es el amor y es lo que Dios hizo por nosotros allí en la iglesia del Calvario Jesús demostró su amor la sangre de Cristo tocó mi vida un día porque yo había aceptado a Cristo pero no me había convertido ¿eh? por eso es que hablo de esta forma porque yo había aceptado y pensaba que yo estaba bien pero ciertamente no estaba bien es decir como hacen muchas personas pero cuando realmente el Espíritu me confronta a mí y me dice que abrace la cruz entonces cuando yo toco la cruz yo sentí sangre wow ahí yo sentí cambios mi vida cambió completamente por eso es que hoy hablo de esta forma con convicción no importa lo que la gente diga de mí no importa cuánto la gente me señale yo tengo convicción no importa si se burlan de mí no importa lo que traten de hacer en contra de mi persona yo voy a seguir adorando al Rey de Reyes Señor de Señores porque yo sé quién fue el que me llamó yo sé quién soy en Cristo que paso situaciones como todo el mundo que sufro que lloro si todo el tiempo porque el Evangelio es sufrido aquí que sufrir si hay que sufrir eso es así pero se goza también se goza más que nunca dice que esta leve tribulación momentánea producirá un mayor peso de gloria en nuestra vida wow o sea si yo me enfoco en mi en mi proceso y no me enfoco en aquel que puede trabajar con mi proceso hay un problema ¿me sigue? porque si la vida me dice a mí que yo llegue ahí dice vení a mí todos los que estén trabajados y cargados que yo os haré descansar es una promesa de Dios son una promesa Dios no miente ni se arrepiente de su palabra y si él dijo que tú vas a descansar en él créeme que vas a descansar en él ahora yo tengo que depositar todo mi carga todo mi peso completamente en las manos de Dios y créame que vamos a descansar pero hay un problema en el ser humano que nosotros somos buzos ¿tú sabías eso? nos gusta debajo del agua alaba el problema es que yo suelto el problema y vuelvo y lo agarro otra vez Dios dijo que perdoné todo lo tiré a lo profundo de la mar todos tus pecados los tiré allí entonces yo voy me hago buzo y saco otra vez el pecado y empiezo a acusarme yo mismo no fue Dios y es Satanás son mis emociones las que me acusan el yo mío interno ¿por qué? porque todavía todavía no he tenido esa convicción cuando yo tengo convicción de que es Dios en mi vida nadie 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 me va a mover bien y así vivimos día a día pero sí nos hemos desarrollado ¿verdad? día tras día año tras año y aquí estamos oye yo le digo que este verdad yo puedo afirmar verdad que cada palabra que usted está diciendo es palabra de Dios el cambio es algo que es un proceso es algo con lo que porque acuérdate que bueno acuérdate usted sabe que el espíritu se convierte pero la carne siempre es carne y que y que pues la lucha es hasta la muerte porque este que vivimos en carne ¿no? pero pero pues la fortaleza de nosotros está en ese bálsamo es pegarnos a ese oasis ¿ves? es refrescarnos diariamente ¿ves? eso es lo que nos toca a nosotros como quiera que sea gracias verdad por compartir este parte de su testimonio para mí verdad en Pruebalo con Melaza es mucho más que simplemente ir a probar una comida y ser honesto a mí me gusta siempre la historia del dueño de dónde viene yo creo que no hay mejor cara para un negocio que la cara del dueño este quiero verdad que antes de terminar este video vamos a pegar el sellito ahora el famoso sellito este las estrellas de las estrellas Melasin este los cuales es un sello que para mí significa mucho ¿ves? un sello que que a lo hablamos en existencia ¿ves? yo yo llevo haciendo esto de Pruebalo con Melaza hace hace más de un año ¿verdad? este hace casi dos años y yo llevo ¿verdad? siempre que yo visitaba un lugar que me gustaba y alguien me preguntaba oye ¿dónde me puedo comer un buen hot dog? y yo te decía bueno yo fui a las piedras a la fondita de la bendición y mano me comí un hot dogcito allí que es Melaza oye vete allí que allí tienen el sello de garantía de Melaza el sello no existía pero yo le estaba garantizando a mi gente ¿verdad? que que allí yo probé y yo le sentí certifico que es Melaza ¿ves? entonces pues este por ahí está Charneco Miguel Padilla Jorge F. Santiago conéctese por ahí un abrazo Elías Bochamp gracias Charneco por ese cariño no le vamos a bajar la presión Neve ¿lo oyeron? pero es interesante que yo admiro ¿verdad? a a todo aquel que lo considero colega y y es triste hermano como pastor ¿verdad? es triste que uno entra con sinceridad con humildad pero no podemos olvidar que no estamos no estamos peleando con el mundo ¿me entiendes? son este seres espirituales que están velando por quitarte la paz y hermano se siente tan lindo cuando en vez de de rencor o odio puedo mirarlo con amor y yo me pregunto anoche 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 fue una noche anoche fue una noche yo me yo llegué a casa me bañé ayer la pasé súper bien conocimos a a a un dueño este de un negocio de 50 años cafetería carmelo y carmín en en toa baja eh gente que ponen a cristo primero una gran experiencia comí melaza ayer igual que hoy y cuando llegué este me levanté por la madrugada y miré los mensajes y mano había una gestriña de ataque y cuando me empecé a contestarle a los muchachos que me estaban tirando y jalando Dios me puso en el en el corazón nuevamente cariño hacia ellos y yo me preguntaba cómo va a ser que esta gente estén tratando de destruirme y simplemente no me duela no me duela lo que me está diciendo no me afecte lo que me está diciendo y sienta cariño hacia ellos y Dios me reveló quiero decir Dios porque no escuché la voz de Dios sentí una convicción espiritual que yo no los amo a ellos pero amo a la alma que que Dios tiene dentro de ellos ve que aunque ellos no aunque ellos no no hagan quizás no tengan adiós en su corazón Dios los ama ¿cuál es tu verdadero nombre? ¿tu verdadero nombre cuál es? Ángel Manuel Ángel Manuel ¿cuándo preocuparte cuando no te persigan? sí, sí ahí tienes que preocuparte sí, yo sé mientras te persigan lo estás haciendo bien sí mientras te persigan dale gloria a Dios la Biblia dice orar por nuestros enemigos porque así creas algo de fuego sobre su cabeza sigo orando por ellos la Biblia dice que el que te haga mal la Biblia siga haciendo el bien no importa lo que la gente diga solamente ora por cada uno de ellos Señor bendícele su día sí, sí prospera su día eso lo que estamos haciendo Dios sana su corazón libertad de la cautividad donde ellos están metidos ves porque tal vez ellos no entiendan lo que tú entiendes o muchos de ellos son apartados y están tratando de llegar nuevamente a los pies de Cristo y no saben cómo hacerlo porque están rebeldes pero el trabajo de nosotros es hacer que ellos lleguen en amor es decir amándolo abrazándolo para que ellos puedan ser restaurados porque tú no puedes dar lo que no tienen es decir no se puede dar lo que no se tiene pero cuando nosotros tenemos algo maravilloso en nuestra vida que se llama el Espíritu Santo nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros tenemos convicción de que el Espíritu está en nuestra vida que es el que ha puesto paz en nosotros que es el que quebrantó aquellas cadenas en nuestra vida que nos ha lavado por la sangre de Cristo que el amor de Cristo está depositado en nosotros nosotros le proyectamos a esas personas y esas personas van a decir wow yo trato a este hombre mal yo maltrato a este hombre lo lastimo más sin embargo él me trata con amor mira cómo él me trata a mí yo lo empujo con violencia más sin embargo mira yo pasando situaciones y él va donde a mí y me da la mano me la estira y me levanta me sigue ahí es donde nosotros ganamos de esa forma cuando una persona trata de contender contigo la vida dice que la blanda es respuesta a la blanda a la ira tranquilo te vas tranquilito no quiere decir que tú eres cobalde no eres un hombre sabio exacto para pelear se necesitan dos exactamente claro claro orar por ellos orar solamente orar orar tirarte de rodillas y orar ahorita hablaste de la carne verdad porque la carne es débil el Espíritu siempre está presto pero de la única forma que la carne predomina es cuando nosotros estamos conectados al cielo eso es así en la oración en la ayuno en la palabra que hoy en día se ha perdido mucho de eso las personas hoy en día muchos dicen que no tienen que orar para ellos poder hablar con Dios y cómo vas a hablar con Dios si no oras de la única forma en que tú te conectas con Dios es en la oración eso es así es de la única forma de la única forma que tú conoces a Dios leyendo la palabra exactamente de la única forma en que tú puedes romper ese ego interno es en el ayuno ese ego ese orgullo esa vanidad que tenemos encima de nosotros porque nuestra naturaleza es pecaminosa dice la palabra somos pecadores es algo creado por Dios pero Dios nos dio un libre al vendrío tú piensas como tú quieres claro es la que sí porque tienes una concupiscencia ella piensa como ella quiera pensar ¿me sigue? pero qué bueno cuando nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios que el mismo espíritu nos ayuda a pensar porque dice que Él nos dirige a toda verdad y a toda justicia lo hace la palabra lo hace el espíritu de Dios por eso es importante que nosotros estemos conectados constantemente ¿verdad? a la presencia de Dios esto todo esto que está aquí es vanidad vanidad todo es vanidad y todo se queda atrás claro que se va a quedar atrás ¿sabes qué yo quiero? que recuerden de mí verdaderamente que la gente pueda decir que yo fui un hombre de Dios que recuerden eso a mí lo demás no me importa nada me mueve créanme te lo digo de corazón ante la presencia de Dios nada me mueve a mí lo que me mueve es el espíritu santo ¿sabes cuál es mi miedo? perderme seguro todos los días por eso esa es mi lucha constantemente porque la carne quiere pecar y no nos queremos quedar aquí y tengo que estar de rodillas constantemente todos los días que tengo que estar de rodillas orando orando porque yo sé de dónde Dios me sacó y los ojos quieren muchas cosas ven muchas cosas se quieren deleitar y el espíritu me dice no te atrevas eso es constantemente la lucha eso es lo que me pasa a mí este mira yo yo también verdad este verdad a diario este siento siento que hay muchas verdades hay muchas maneras en las que podemos fallar hay muchas maneras en que el mundo nos adoctrina a fallar ¿ves? y y hay que ser hay que no es lo mismo tú saber que leíste la palabra que dice que hay que nadar en contra de la corriente a nadar en contra de la corriente ¿ves? porque hay veces que en la carne cualquiera se siente quiere sacar no quiere desenterrar ¿ves? como usted dice que quizá es una bonita analogía quiere quiere vestirse de buzo y sacar al viejo hombre a pasear y y confrontarlo como hombre a otra persona pero anoche Dios me decía esa gente no están en guerra contigo ángel esa gente están en guerra con ellos mismos ellos están guerreando contra ellos si la victoria es mía ¿sabes? dice el señor ve so mano dormí como un bebé ve saqué un minuto oré por ellos por los por los que estaban escribiendo y tirando oré por ellos este y Dios me ha dado ese esa luz ve Dios me ha dado esa luz de poder mano no tener ese rencor hacia la gente ve que me que me tiran y y tenerle cariño genuino mano mi esposa me pregunta todo el tiempo yo no sé como tú puedes tratar a esa gente así este pero es porque yo quiero poner en práctica lo que leí ve y cuando tú lo pones en práctica Dios hace gestos cuando Jesús vino a la tierra vino como niño ¿verdad que sí? vino como niño Jesús nació Jesús nació y se desarrolló en la tierra enseñándonos a todos como se caminaba aún de niño sus padres fueron a buscarlo y Jesús no lo encontraba sin embargo él estaba con los sacerdotes en el templo ellos se maravillaban de todo lo que hacía Jesús pues nosotros tenemos que aprender de él porque él es nuestro maestro nuestro guía muchas veces mi esposa también me dice lo mismo hay cosas que mi esposa no puede entender porque ella es nueva en el evangelio ¿verdad? y a veces se incomodaba y yo le decía no mires eso no lo mires sigue caminando no mires eso porque la naturaleza de nosotros es pecar desde Adán y Eva ¿qué hicieron ellos en el huerto? ¿pecaron? sí Dios le dijo de todo del huerto comerás menos menos de este árbol ¿verdad que sí? y ellos se desenfocaron dejaron de atender lo que Dios había depositado en sus manos entonces cuando tú y yo dejamos de atender lo que Dios ha depositado en nuestras manos créeme que vamos a pecar porque nos estamos desenfocando ahora cuando tú y yo estamos enfocados y estamos conectados al cielo créeme que aunque venga lo que venga los vientos que vengan nosotros permanecemos ¿ok? es como la parábola que dice el hombre que fue a desarrollar su casa uno hizo un fundamento otro desarrolló encima de la tierra el de la tierra ¿qué pasó? dice que sopló y se cayó pero si mi fundamento no está fortalecido sobre la roca que es Cristo créeme que cuando lleguen los vientos nos vamos a caer la palmera la palma de coco que le dicen antes de crecer para arriba crece para abajo ¿verdad que sí? entonces cuando los vientos vienen ella puede doblarse pero vuelve al lugar porque su fundamento está sólido entonces nosotros como creyentes como creyentes ¿verdad? y como hijos de Dios tenemos que hacer lo mismo nuestro fundamento tiene que ser Cristo y fundamentar nuestra vida en la palabra la palabra te sostiene la palabra te guía la palabra te restaura ¿ah? pero te corrige entonces cuando llega la conexión de la palabra no nos gusta solamente queremos lo bueno de ella el beneficio de la palabra la gente perseguía a Jesús ¿por qué la gente perseguía a Jesús? por el milagro no, y por lo que Jesús los mantenía por el beneficio solamente el beneficio Jesús le daba comida acuéstenle un aire de 50 y 50 y denle comida a estas personas y ellos gozosos claro, si este hombre me está alimentando ¿ah? y así nos pasa a nosotros me está alimentando espiritualmente pero no quiero compromiso con Jesús ¿ah? porque él me dio ¿qué? el libre albedrío yo quiero ir al party yo quiero ir al jangueo yo quiero hacer aquello otro quiero hacer esto otro pero cuando llegue el día malo saco el amuleto y le digo ayúdame que tengo problemas nadie de nosotros ha buscado a Jesús Jesús nos buscó a nosotros primero eso es así ¿ah? ¿por qué él hizo eso? porque él se amó a él mismo exacto y por amor a él nos amó a nosotros y la gente tiene que entender en estos tiempos que estamos viviendo momentos difíciles como los jóvenes se quitan la vida como los matrimonios se deshacen día a día ¿por qué? porque han sacado a Dios del corazón de ellos la esencia de nuestra vida se llama Jesús eso hace no hay otro no hay otro no hay otro porque yo probé el mundo y el mundo nada me ofreció en el mundo no hay nada en el mundo no hay nada para nadie hermano yo probé esto de aquí yo no me voy nunca hace 22 años y si vuelvo a nacer le vuelvo a servir así le digo a mi esposa siempre eso es lo que eso es lo que eso es lo que había que dejar de saber a la gente yo creo que eso es lo que la gente necesitaba escuchar verdad yo no sabía que era pero yo entiendo que eso era lo que la gente necesitaba yo creo que más claro más limpio más puro que eso no se le puede decir a nadie que solamente hay un lugar donde hay felicidad plena felicidad momentánea la puedes comprar con dinero pero la plena la que da Dios solamente está con Dios ve y y esa sonrisa que ustedes ven ahí leve de ese pastor esa es la sonrisa que da Dios mírala por aquí mírala por aquí mírala por aquí ey ustedes ven esto esto es ha hecho lo más lindo del mundo y yo para mí fue en el dos mil dos mil ocho no mentira para mí fue en el dos mil ocho dos mil nueve cuando yo conocía cuando yo cuando yo di el paso de fe como un niño este estaba verdad con mi verón es de leche para ese tiempo pero Dios ha ido ministrando mi vida y desde que lo probé nunca lo solté yo nunca había este yo yo fui yo estuve contento muchas veces pero nunca realmente fui feliz hasta que lo conocí ve y te exhorto comelón comelona tú que estás ahí viendo tú que te caigo bien que no te caigo bien mano no tengo nada en contra de ti varón o dama este y en mi corazón no sé por qué mano pero mano lo que tengo es cariño para ti mano no sé no sé ni cómo explicártelo piensa que soy un bobolón di lo que tú quieras olvídate pero soy un bobolón en Cristo vamos a decirlo este y te quiero varón porque no no creo que soy yo yo creo que no soy yo pero yo creo que es el Dios que mora en nosotros verdad ese Espíritu Santo que vive en nosotros que me deja sentirte cariño y no no te quiero ver mal hermano no te quiero ver mal quisiera verte con una sonrisa al otro lado ve eso es lo que anhelo para ti este yo creo que verdad esto ha sido un un live bien especial esta semana Dios ha venido ministrándome a mí primero y a ustedes los que están aquí conmigo este ayer Carmelo me decía el dueño de la de la cafetería me decía me la hacer de valiente poner a Dios en su en su plataforma pero yo digo si Dios me lo dio esto es de él el día que él me lo quiera quitar me lo quitó y la puerta que abre él no la cierra nadie entonces pues yo vivo agradecido con Dios y cada vez que hay una oportunidad de compartir un mensaje lo voy a hacer y el que no le guste pues esta no va a ser tu plataforma de momento vamos a tirarnos escranbiar de momento nos vamos a cober un ribay y de momento vamos a escuchar palabras de Dios sabes este como Dios diga pero esta sonrisa tú la has visto antes en mí verdad si la reconoces y la quieres vete y búscala ¿me entiendes? vete y búscala que Dios te está llamando con cuerdas de amor vamos a orar ¿verdad? vamos a hacer oración hablaste algo muy importante la Biblia dice que desde llevó en la tierra su plenitud y el mundo y todo lo que en él habita todo es de Dios nosotros fuimos somos seres creados por Dios hoy somos hijos de Dios porque hemos aceptado a Cristo y que es más hermoso que poder ser hijo de Dios legítimo por su sangre o sea tenemos un sello somos genuinos porque él nos hizo genuinos de esa forma a través de su sangre y eso es lo que nos hace sentir bien saber que estamos bajo la esencia de Dios no hay nada mejor que eso así que vamos a hacer una oración ¿verdad? para que Dios siga bendiciendo tu vida la vida de tu familia tu esposa ¿verdad? toda tu familia que la gracia de Dios esté siempre sobre ustedes ¿verdad? y que ustedes permanezcan siempre buscando el rostro de Dios no importando situaciones no importando si te empujan con violencia no importando ¿verdad? si te tratan de dar no importa lo que la gente trate de hacer ¿sabe qué pasa? que Dios va a pelear por ti Dios va a pelear por ti Dios va a pelear por ti la gente dice Dios va a pelear por vosotros y vosotros estad quietos que mía es la venganza yo pagaré dice el Señor porque cosa horrenda es caer en las manos de un Dios vivo y mientras tú siéndole fiel a Dios Dios te va a ser fiel donde quiera que tú vayas donde quiera que tú pises créeme que Dios te va a prosperar yo no soy profeta ni hijo de profeta pero llévate esta palabra yo te garantizo que tú te vas a acordar de esta palabra seguro que sí te vas a ser próspero en todo tus finanzas nunca van a menguar espero que tu corazón siempre sea noble de la misma forma que te estás proyectando hoy seas mañana no importa el nivel donde Dios te ponga a la altura donde Dios te lleve siempre ve de rodillas la presencia de Dios porque siervo inútil somos nosotros aquí el todo y por todo y cuanto todo se llama Jesucristo eso es lo importante de esto la gente me ve y ellos pueden decir que muchas cosas el pastor tiene pero la gente no sabe de donde yo vengo de donde Dios me sacó a mí como Dios me ha bendecido pero la gente no ve como yo honro a Dios siempre estoy de rodillas siempre me humillo ante su presencia siempre estoy adorando a Dios aún en la cocina adoro exacto la gloria siempre siempre lo estoy haciendo porque estoy agradecido muy agradecido de Dios he sido bendecido no por lo que tengo sino por mi salvación Santo así que vamos a hacer la oración Padre en el nombre de Jesús Señor te damos gracias en esta hora Señor en este día maravilloso que tú nos has brindado Señor un día que tú has creado para nosotros Señor sabemos que tú estabas esto estaba en tus planes Dios mío primero esto nace en tu corazón Señor y luego nace en el corazón de mis hermanos Señor doy gracias por este varón por su esposa doy gracias por mi hermano Miguel por mi hermano Carlos doy gracias por todo lo que estamos aquí en esta hora te pido Espíritu Santo que de la misma forma Dios mío que tú te has manifestado en este lugar que de la misma forma que hemos sentido tu presencia Dios mío podamos sentirla en todo momento que tu gracia esté sobre nosotros en todo momento que donde quiera que pisemos Dios mío tu espíritu vaya con nosotros de la misma forma que llegaste a Moisés Señor de la misma forma que dirigiste a Moisés en todo momento nosotros seamos guiados de la misma forma te presento a mi hermano Dios mío que cada life que él haga Dios mío tu gracia esté con él Señor Padre te pido que aline su corazón cada día Señor al propósito por el cual tú lo has llamado Señor a ejercer Dios mío te pido Dios mío que le des convicción te pido Dios mío que le des fortaleza Dios mío sabemos que los ataques son constantes Señor Padre pero te pido Espíritu de Dios que tú eres el Dios que pelea por vosotros Dios mío hazle entender eso a él Señor Padre hazle entender Dios mío Padre que él no pelea con ellos sino lo que está detrás de ellos Dios mío Padre pero que él pueda declarar una palabra Dios mío Padre de sanidad para esos corazones Dios mío que están afligidos que podamos orar por aquellas personas que no han podido llegar Dios mío a tus pies desde el cielo porque no saben cómo hacerlo que tu Espíritu Santo Dios mío los convenza Dios del cielo Padre de pecado Dios de gloria y ellos puedan llegar Señor gracias por este momento maravilloso gracias Dios mío Señor agradecido de ti estamos Señor toda la gloria es tuya Señor toda la honra Dios mío Padre que Dios Señor que el día de mañana Señor sea para récord todo lo que se haya hecho en este lugar que todo lo que hablamos todo lo que salió de nuestra boca Señor fue para tu gloria y tu honra Señor gracias te damos Señor bendice Dios mío a mi hermano bendice a cada persona que está aquí Señor bendice su matrimonio Señor en el nombre de Jesús Señor amén amén y a su nombre gloria eso es aleluya bueno pastor muchas gracias antes de verdad gracias por esa oración verdad la gloria es toda de Dios que lindo cuando verdad Dios toma el control yo digo que este canal no es mío este canal es de Dios y que lo hago con mucha honra verdad mire esto que yo tengo aquí en las manos se lo voy a dar en un segundito no todavía lo voy a enseñar aquí en cámara este sellito que está aquí es el único sello el primer sello de aprobado este fue un sello que yo que quizás no tenga valor para el mundo que quizás no tenga valor para nadie pero para mí sí verdad para mí significa mucho y donde yo pongo esto yo tengo que sentir en mi corazón que yo estoy recomendando algo que le recomendaría a mi mamá que le recomendaría a mi prima que le recomendaría a mi hermano ve a que le recomendaría a un amigo y le pueden decir lo que quieran pero para mí este sello es serio este sello yo no lo vendo este sello yo no lo regalo este sello yo entiendo que se lo tienen que ganar con un buen con una buena experiencia con un buen sazón este y y yo siento que que la fondita de la bendición tu oasis no solamente se lo ganó se ganó cuatro de ellos este por la gran experiencia en todos los ámbitos que me acabas de dar yo estoy seguro que cuando mis comelones lleguen aquí este si necesitan bálsamo lo van a recibir y si tienen hambre se la van a quitar así que este este es este es el famoso este es el famoso sello de aprobado por melaza mucha conmoción que está causando por ahí este pero ahora le estamos diciendo las estrellas melasín no son las michelin pero usted tiene las estrellas melasín en las manos yo se lo voy a dar a usted en las manos varón verdad con mucha con mucho orgullo se lo doy y quisiera verdad ponerlo en algún lugar que cuando mis comelones lleguen lo puedan ver si usted me lo permite si usted me lo permite donde usted cree que lo podemos poner el pastor donde a ti te guste donde la gente vamos a preguntarle a carlos y a miguel que son los míos miguel no te creas que tú te salvaste lo tuyo va oíste lo tuyo va lo tuyo va el mejor lugar es ahí pero mira miguel te toca a ti este varón el sello lo vas a poner tú miguel gracias por por hablar con él de mí gracias por gracias te vamos a conocer ahora pero el sello lo vas a poner tú porque yo no estuviera aquí si no fuera primeramente por Dios pero por ti y por Carlos que ustedes son los que me invitaron para acá está bien miren familia el sellito el sellito el famoso sello de aprobado por melaza donde tú veas eso hay un pedacito de mí óyeme óyeme aprobado por melaza más nada quiero que lo mire bien óyeme se lo ganaron con sabor con esfuerzo se lo ganaron se lo ganaron se lo ganaron óyeme la fondita de la bendición Carlito te puedo pedir una botellita de agua para mí sí Miguel ahora te toca a ti siéntate por ahí de la mía de la mía lo mío mira cómo tú te llamas Daniel déjeme darle la mano cuando terminemos el live nos vamos a sacar una foto no se vaya pero nos vamos a sacar una foto para ponerla en Facebook de aquí de las piedras este es el primer lugar que usted visita que yo recomiendo usted ha venido cada rato qué es lo que le gusta a usted de aquí la tripleta los dos son melaza son buenos o son melaza son melaza melaza volcánica ay 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 ese es uno de mis comelones bueno vamos a conocer a Miguel Miguel dicen que uno deja lo último para lo mejor eso es lo que dicen ¿verdad? eso es lo que dicen ok Miguel ¿de dónde es usted varón? de aquí de las piedras de el Prigarde ¿de cómo? el Prigarde el Prigarde me dicen que usted es troquero de profesión desde los 17 años ¿qué tipo de camión usted conduce? un International 24 pies uy es una maquinaria seria sí un International 24 pies 24 pies ok este ¿y desde cuándo usted es camionero? desde los 17 años desde los 17 eh aprendiste por tu cuenta te vienes de familia de camionero tu papá fue camionero tu papá fue camionero ¿cómo se llama tu papá? Miguel Ángel Rodríguez Sánchez ¿está en vida? sí gracias a Dios dámelo un saludo y un besito a papá porque si no no estuvieras ahí sentado tú lo sabes Zumba saludos a tu papá saludos al viejo mío eso mire deje la presión que está hablando conmigo olvídese de eso mira este entonces Miguel eh a mí me interesa mucho ¿verdad? personalmente ¿verdad? siempre conocer a personas como usted que conocen a un dueño de negocio y que le siguen chamando la pista hasta que lo convencen para que me inviten ¿verdad? ¿por qué usted quería que yo viniera a visitar al hombre? no pues yo te sigo te sigo la página me gustó tu trabajo y yo lo conozco él de años nos conocemos de años de aquí mismo del Brigarden y vine un día estaba hablando con el hombre con Carlos y se lo dije y yo lo sigo y él mismo me dijo llama al hombre llaman al hombre yo me conecté por 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 Facebook por Instagram por Instagram por Messenger por Messenger me comuniqué con usted ok muy bien y estamos aquí estamos aquí gracias a Dios oye y tú sabías que era melaza por algo me lo recomendaste si el hombre no fuera melaza tú no me invitas jamás hay dos o trecitos que quizás tú me dirías que no fuera ay 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 pero vamos a dejar eso fuera no pero ok entonces Miguel este desde los 17 usted es camionero usted ha comido entonces aquí antes le gusta el producto sabía que para usted era melaza habló con Carlito le digo Carlito el hombre que invitarlo yo sé que le va a ir bien oye la gente de las piebras después que hicimos el live de de aromas de mi barrio se activaron conmigo oye hay muchos comerones y hay mucha gente que esas nenas están duras de verdad esas nenas están duras de verdad esas nenas están duras de verdad esas mismitas esas mismitas este y y mano pues en lo personal yo yo me disfruto mucho esto mano este yo empecé trabajando en Uber así que verdad compartíamos la carretera vamos a decirlo así este y y estuve empecé los lives mis videos eran todos editados en YouTube yo no sé si ustedes lo saben verdad pero yo empecé haciendo esto en YouTube y cuando empecé a hacerlo live de momento Rubén yo fui a visitar un sitio que se llamaba Maneco Maneco J2 en Vega Alta en Tua Alta este y yo lo visité un día y probé un viste que me impresionó y cuando yo volví a dos semanas después decirle oye Maneco prendí un live oye Maneco este te queda viste no papi desde que tú viniste hace dos semanas el viste se me acaba todos los días por la mañana estoy vendiendo 160 libras de viste semanal desde que tú viniste entonces este entonces pues Rubén me dice mira tú debes de de enfocarte en hacer eso en live porque estás bendiciendo y tú puedes sustituir lo que tú estás haciendo en V con eso este y estás bendiciendo porque mira Maneco está vendiendo 160 libras de viste y ayudando a los pequeños comerciantes exacto y empezamos a hacer esto este más de lleno verdad más de lleno y hoy en día me siento bien agradecido con el con gente como tú mano que están en la calle que se tiran a probar que dicen guau Melaza fue allí no me vendió un anuncio y me tiré para allá lo probé y me encantó este hermano y es para ustedes que yo lo hago de corazón hermano de corazón este eh lo disfruto lo hago con el corazón de verdad yo estoy aprendiendo de Puerto Rico degustando algunos sabores nuevos y y siendo sincero conmigo mismo este eh yo no sé si a ti te ha pasado pero yo también he seguido a mucha gente que me tiro a probar lo que me enseñan y cuando llego allí yo digo ah decepción total decepción total y no es y óyeme y yo creo que toda página necesita que todo negocio necesita promoción ve lo que ok el el como te te explico yo creo que yo creo que todo negocio necesita promoción y esto puede funcionarle como una gran promoción si me gusta la diferencia es que yo pruebo y si no me gusta pues lo voy a decir verdad no me gustó pero es simplemente cuestión de ética las buenas críticas las buenas críticas también son oportunidades porque te da la oportunidad de mejorar a lo mejor en algo que estás fallando claro que siempre son importantes claro y yo nunca le faltaría el respeto a ningún chef diciéndole esto es una basura esto no sirve me entienden nunca en la vida lo haría porque primero que nada yo creo que toda la comida es buena y tenemos que ser agradecidos eso es lo primero verdad pero número dos también hay esfuerzo y todo y pues yo creo que cada uno que tiene derecho a su opinión pero mire Miguel antes de terminar yo quiero que verdad darle las gracias de frente mirándolo dándole las gracias porque usted definitivamente fue parte de que yo llegara aquí lo aprecio nos vamos a sacar fotos primero tú y después gesto está bien este tienes esposa esposo esposa hija que le quieran mandarle este saludo tengo esposa a Wilma a Erika Pagán y tres hijos mandarle besitos y saludos a los nenes por ahí cuatro nietos hermosos y a Rayo abuelo también zumba abuelo zumba por ahí menciónalos a todos por nombre que tienes tiempo hermano usted pruébalo con melaza un saludito a mi esposa a Wilma Pagán a mi hijo Miguel a mi otro hijo Artiel a Joshu a mi hijo mi nieta Giri mi nieta Wilmar Abdel y Estefanía que ya prontito está llegando con nosotros esa está por ahí viene de camino esa viene de camino bueno Miguel te quiero agradecer hermano este por todo sigue para adelante si pruebas algo por ahí melaza me deja saber que yo siempre estoy pendiente bueno familia vamos a despedirnos con flow está bien vamos a despedirnos con flow está bien vamos a despedirnos con flow óyeme esto es pruébalo con melaza no te olvides que la dieta la empezamos mañana esta es la verdadera casa de los comelones de todo Puerto Rico y del mundo no le vamos a bajar lo que hacemos es diferente el formato de aquí el formato de aquí es mío no es de nadie ok me pueden pueden tratar de hacer algo como yo pero solamente hay un melaza no se olviden de eso óyeme la verdadera presión en la carretera el verdadero review no le vamos a bajar nunca oíte no te olvides que prendas la campanita que compartas los videos nunca se sabe que va a pasar y más tarde nos vamos a conectar y vamos a estar hablando sobre sobre una situación de alguien que estuvo hablando sobre ustedes mis comelones este quiero dirigirme a ella este con respeto para aclarar ciertas cosas y y nada así que pendiente prende la campanita no sé cuándo va a ser el live puede ser en dos horas en cuatro pero va a ser hoy este así que pendiente no te olvides que este es pruébalo con melaza que la dieta la empezamos mañana y que nosotros somos los más duros de puerto rico boom no te olvides no te olvides no te olvides no te olvides